En un capítulo interesante del manual del periodista básico, encontramos el tema de los silencios. Cuando el entrevistado es escueto en sus respuestas, pueden aplicarse para que éste continúe explayándose. Contanos un poquito luego de Abrazo Partido, mi primera boda, grandes éxitos que has realizado, qué proyectos tenés para este año. Y este año no muchos, la verdad, porque estoy ahí en esto de la tele, viste un programa, una tira diaria y que me tiene bastante ocupado. Pero por ahora eso, pero con ganas de meterme en algún otro proyecto. Hay ganas de hacer teatro, hay ganas de hacer varias cosas. Básicamente, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué depara el destino, el año y todo en particular. Ahora con ganas de ver la película, que es de un amigo. Y agradeciéndote este tiempito, que también me evitas entrar en la maroma de gente. Y yo por mí, seguimos en este plan, que me encanta. Es un amigo, Daniel, y yo creo, le tengo fe a la peli. Vamos más acá, que está el fondo de la peli, así se ve. Y le tengo fe, le tengo fe que va a estar buena. Por ahora, con eso. El manual del periodista básico nos explica que jamás debe invadirse el espacio aéreo o físico del entrevistado. Veamos qué ocurre cuando esto no se respeta. Virginia, contanos un poco qué sabés acerca de este estreno de la película y qué expectativas tenés para lo que venís a ver hoy. Bueno, no sé demasiado detalles. Sí conozco a su director y a sus actores, así que me parece que hay como cierta garantía de calidad. ¿Qué opinas del cine argentino? Es un cine que ha crecido mucho en los últimos años. ¿Ya estamos a nivel internacional a tu criterio? Hace muchos años que estamos a nivel internacional, creo, y te estás acercando demasiado. Ah, no te oigo bien, por eso, disculpame. Ah, bueno. Además tenés el perfume de una ex y... Ah, sí, ¿te gusta mi perfume? Bueno. Me decías. Entonces, este, ¿me estás boludeando? No, no, ni en pedo, sería incapaz, te estoy escuchando. No, pero es que si te me acercás tanto, me, viste, como... Te agarro un poco de calor. Te agarro un poco, sí, por... Contanos un poco acerca de la película, de este nuevo proyecto que están encarando, el cine argentino. Estamos muy felices, trabajamos muy bien juntos. Es un elenco muy bueno. Contanos un poco de la historia, como para que la gente sepa un poco de qué se trata, qué tipo de película es. Es una comedia romántica y... No sé qué más contarte. Es una comedia romántica, es el género mismo propio, este, y es una historia de amor. Perdón. Disculpame. Me venís como encima. Contanos un poquito cuáles son tus proyectos para este año que comienza, en lo artístico, por supuesto. Y, mirá, con la música, con la música. Vos me estás acercando, te estás acercando mucho, me parece. ¿A qué te referís? ¿Con las preguntas? No, con la cara. Bueno, y nada, me incomoda así para poder hablar. Sentite cómoda, sentite cómoda, sentite cómoda que... Vale, nada, y bueno, este va a ser un año de muchos proyectos con la música. Ya estoy, voy a grabar, se van a sorprender con el ritmo. Me molesta igual tan cerca, es mío. Tampoco estamos tan cerca, Pamela. Cerca sería, permiso, sería así. Bueno, prefiero así que me agarre la cintura, pero no que me ponga la cara. Un viejo truco periodístico es la técnica del 2-1. Esta consiste en realizar dos preguntas suaves para luego dar con la pregunta incisiva que sorprende al entrevistado. Adriana, ¿cómo estás? Señora recuperada con título como tal, porque he sido señorita, señora, ex señorita, ex señora, virgen, casi virgen y nuevamente señora ahora. Virgen hace añares. Ya ni me acuerdo. En primer lugar te quiero hacer la primera pregunta, contanos lo más maravilloso que has hecho en tu carrera actoral. Debutar como vedette en la calle Corrientes fue increíble. Adriana, en segundo lugar te queremos preguntar, ¿cómo haces para mantenerte tan bella? Ah, es un largo esfuerzo. Largo esfuerzo porque empezamos desde los ocho años, así que imaginate que es largo el camino, muchacho. Perfecto, Adriana, en tercer lugar, ¿para cuándo algo serio en televisión? ¿Serio? Todo lo mío es serio. Yo por lo menos me lo tomo muy en serio. Jamás hice nada en joda. Te falta calle, cordón y vereda. ¿Entendiste mi amor? Te entendí, pero... Bueno, tengo mi primer piquito. Debuté con Adriana Aguirre. Benjamín, contanos un poco cómo viene esta carrera exitosa que estás manejando. Bien. Ahora no la estoy manejando. Tengo vacaciones, así que bien. Por ahora viene bien. Por las revistas nos hemos enterado que has salido con mujeres muy bellas. Actualmente estás de novio. Sí, estoy de novio con una mujer muy bella, que detrás de cámara no es conocida, pero bueno, muy linda. Benjamín, ¿cuándo vas a hacer un papel respetable? No, hay que laburar para eso, ni en pedo. Silvina, en primer término te queremos preguntar qué sentís en esta carrera exitosa que estás haciendo, en todo lo que te está pasando. Felicidad. En segundo punto, Silvina, nos gustaría saber cómo haces para mantenerte tan linda. Bueno, gracias por el piropo y nada. Así, todo al natural. Nada, sí. En tercer lugar, Silvina, la foto la vimos todos. Ahora, usaste papel higiénico o toalla. Puedes ser ducha también. Te entraste a bañar directo después, está bien. Una de las premisas fundamentales del manual del periodista básico es no ser redundante con el entrevistado. Veamos qué sucede cuando estos conceptos no se aplican. Fernando, contanos un poquito tus proyectos para el año 2012. Tengo proyectos de continuar con la radio, nada más por ahora. Fernando, en el año 2012 va a continuar haciendo radio. ¿Qué crees como televidente que debería cambiar en la televisión en el año 2012? Son preguntas que no se pueden resolver con tanta rapidez. Creo que la televisión siempre ha sido un reflejo de lo que le pasa al país y esto es parte de lo que es la televisión de hoy. Fernando cree que lo que hoy ocurre en la televisión es un reflejo de lo que pasa en el país. En el futuro, si hay cosas que te quedaron por hacer, ¿qué te gustaría, en qué mundo te gustaría incursionar? En el mundo del teatro. Dice Fernando que le gustaría entonces incursionar en el mundo del teatro. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este contacto. De nada. Dice que está muy agradecido por haber hablado con nosotros. Gustavo, contanos un poco qué estás haciendo, dónde estás viviendo, dónde está Gustavo Bermúdez. Estoy en el sur. Estoy en San Martín de los Andes y viajo a Buenos Aires. Cada 30 días, cada 45 días, depende. Gustavo está viviendo en San Martín y cada 30, 40 días viene para Buenos Aires. Gracias. Gustavo, contanos un poco de qué estás trabajando, cuáles son tus proyectos este año. Ahora estoy, estoy con unos proyectos, estoy viendo a ver si vuelvo a hacer televisión y bueno, ahí estamos leyendo algunas cositas y viendo. Por ahí a lo mejor se adelantan un poquito los tiempos para agosto, septiembre. Ahí estamos charlando. Gustavo, para agosto, septiembre, está pensando en hacer algo en tele y está leyendo los guiones y está viendo a ver si se adelantan un poco los tiempos. La familia, que es un tema interesante. Vos te mudaste al sur para estar con tu familia. ¿Cómo viene el tema? ¿Tus hijos están creciendo allá? Bien, sí, sí, creciendo allá. Los hijos están creciendo y están muy bien. Un toque. Ahora cuando lo repetís y después la seguimos. Lo repetimos. No, no, yo porque me gusta que la gente entienda bien. No, sí, entiende muy bien, entiende muy bien. No, no, yo porque me gusta que la gente entienda bien.